a solicitarlo. Y en aquella ocasión nos aseguraron que se iba a concretar esta reconstrucción este año, que iban incluso a destinarse recursos extraordinarios por ingresos petroleros, en virtud de que el precio de la mezcla mexicana del petróleo está muy por encima de lo que se presupuestó en ese instrumento de planeación.